Siempre quise ir a LA, dejar un día en esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía Pero ya hace tiempo que me has dejado, probablemente me habrás olvidado No sé qué aventuras correré sin ti Y ahora estoy, aquí sentado, en un viejo canelazo, en una mano, un palmer vellé, a tus pies con piedad Y es un momento que me ha dejado, aquí en la heladera del diván La bola, mi marrubia, que vino a probar el asiento de atrás Y un pan se mantiene y me ha hecho recordar Nena, ¿por qué no volviste a llamar? Creí que podía olvidarte sin más, y aún a ratos ya ves Y al irse la rubia, me he sentido extraño Me he quedado solo, fumando mi garro Mi frase mensado, no es gracia de ti Y desde esta curva, donde estoy parado Me he sorprendido, mirando a tu barrio Me han atrapado, es decir, dudar El amanecer me sorprenderá Dormido borracho en el canila Junto a las palmeras, con su solitario Y dice la gente que habrá desformar Y aquí borracho en el canila Bajo las palmeras, con su solitario Y dice el amanecer me sorprenderá Dormido borracho en el canila Junto a las palmeras, con su solitario Y dice la gente que habrá desformar Y aquí borracho en el canila Junto a las palmeras, con su solitario Y aquí borracho en el canila Gracias por ver el video.